sois amantes de la máxima amortiguación os gustan los perfiles maximalistas y aún no habéis escuchado ninguno de los modelos que te presentamos pues hoy lo que queremos hacer es resumirte a hablarte de toda la colección de la marca originariamente francesa oca o neone y primeramente vamos a empezar con los modelos más orientados a la máxima amortiguación al máximo colchón y vamos a ir yendo paulativamente hasta los modelos más ligeros más de competición primeramente vamos a empezar probablemente con la zapatilla más orientada a la larga distancia a la suma de kilómetros y a los máximos colchones se trata de las oca o neone bondi 6 zapatilla de ojo 310 gramos por lo tanto no estamos hablando de una zapatilla extremadamente pesada a pesar de ser la zapatilla con mayor amortiguación y que en este caso cuenta con 4 milímetros de drop pero para quien está orientada estás bondi pues bien para un corredor de peso elevado superior a esos 80 kilos que lo que quiere es una zapatilla estructurada pero sin duda amortiguada sensaciones más bien blandas una zapatilla de entrenamiento diario una zapatilla donde que si quieres sumar más de 40 kilómetros en el día de la competición no tendrás ningún tipo de problema y es que como decimos lleva estructurada la zona media zona del contrafuerte y se ha ganado con este nuevo ingenio en mes sobre todo mucha más limpieza una zapatilla que además a pesar de ser la más amortiguada cuenta con aquí lo podéis ver un rocker bastante pronunciado en la zona delantera el meta rocker que le llaman ellos y que eso nos va a ayudar en el ciclo de pisado nos va a dar un plus de dinamismo estas bondi 6 que como decimos más orientada a la larga distancia su hermana puesta su hermana con soporte se llama oca one one gaviota y ya es la versión 2 zapatilla de aproximadamente 300 gramos a pesar de que la veáis bastante estructura de atención sólo son esos 300 gramos en una talla 9 us y que eso sí gana un milímetro de drop con 5 milímetros de drop estas gaviota 2 fijaros estructuradas en la zona del arco sin duda ganando o dando soporte en esa posible pronunciación y además de esto lo que llama la atención a lo que incorporan es lo que ellos le llaman el g frame que podéis ver en las imágenes y es esta línea en forma de jota mismo j frame que en color más oscurecido es una doble densidad de este eva algo más duro para corregir esa pisada para esos corredores tanto los corredores que necesitéis soporte corredores pronadores pero también corredores con pisada neutra que en distancias muy largas el paso de los kilómetros les pasa factura y puede llegar a inclinar y molestar a la hora de pisar pues bien este g frame lo que nos va a hacer es corregir la pisada una vez superemos los 20 o los 30 kilómetros estas gaviota 2 que se encuentran dentro del selecto grupo de dynamic stability por tanto buscando a pesar de ser zapatillas estructuradas y muy estables buscando también intentar ganar en dinamismo con estos meta rockers pronunciados y hacer de ellas una zapatilla que no sea demasiado estructurado demasiado podríamos decir aburrida pero ya si pasamos a la línea media zapatilla probablemente una de las más conocidas dentro de la marca es sin duda la que te traemos aquí que justo acabamos de hacer la review hace muy poco son estas oka one one araji ya en versión 3 que también como decíamos zapatilla de atención sólo 260 gramos una zapatilla de entrenamiento a diario zapatilla con la que podrá sumar kilómetros para además en momentos muy puntuales podrás incluso ir algo más rápido una zapatilla estas oka one one araji de 5 milímetros de drop y que igual que las gaviota 2 como os decíamos se encuentran dentro de esa categoría de dynamic stability fijaros que lo que os decíamos el g frame en este caso lo tenéis en color verde esta forma de jota que lo que va a hacer es que en esta cara interna tenemos un material algo más duro el color verde es más duro y lo que nos da es esa corrección de la pisada sin olvidaros como decíamos de este meta rocker bastante pronunciado sobre todo en esta parte delantera y esta parte trasera como decíamos ganando en dinamismo zapatilla muy limpia de engineer en mes y más orientada al corredor probablemente de peso medio hasta los 85 kilos vamos a hablar y pero eso sí la puede utilizar en distancias medias también en distancias largas a ritmos algo más vivos probablemente si estáis pensando en ellas para hacer un maratón es probable que estéis por debajo de las tres horas 25 tres horas 20 podéis hacerlo sin ningún tipo de problemas eso sí contando que tenéis soporte en esta cara interna pero también corredores neutros como ya tienen las gaviota 2 que queréis una zapatilla algo más dinámica también más ligerita y que además de esto cuenta con el hoca foam aquí bastante descubierto en esta zona media lo podrán hacer con estas araji 3 y su hermana neutra como ya hemos hecho con los modelos top de amortiguación la tenemos en otra de las famosísimas la recién caída la recién sacada del horno estas hoca one one clifton ya en versión 6 zapatillas renovada por completo respecto a la antigua versión sobre todo en toda la zona del upper 265 gramos 5 milímetros de drop y una zapatilla orientada al corredor tanto de peso medio también como de peso elevado que quiera una zapatilla para entrenar diariamente pero también en este caso para competir como la gran zapatilla de sensaciones más bien blandas fijaros perfiles altos y además de esto como una doble capa aquí que utilizaremos una vez pongamos el pie lo que hará es de cuna para nuestro pie evidentemente el pie no queda aquí arriba si no quedaría demasiado hacia arriba sino que lo que hace hoca en sus modelos es utilizar una especie de cuna donde aposentar el pie acoplar el pie y así estabilizarle un puntito una zapatilla que nos permitirá ir perfectamente a ritmos constantes como podría ser de 4 a 30 pero que puntualmente sin duda podemos estar bajando de esos cuatro en días de series en días de farlex las podemos utilizar una zapatilla está escrito en seis realmente polivalentes y que combinan sin duda como pocas otras ese mix entre amortiguación y sin duda también ligereza deciros que este nuevo engineering es mucho más limpio es también algo más ancho en esta zona delantera y que donde fijaros la suela bastante descubierto dejando esta zona media muy libre una para ligera en peso pero además fijaros que el tacto el material es el mismo que tenemos en el eva de la media suela por lo tanto dando un puntito de suavidad a esos corredores que lo que le gustan esas sensaciones más blandas y atención el fichaje de 2019 probablemente una de las revoluciones es la que zapatilla muy similar a las clifton pero orientada a ir algo más rápido se trata de las hoca oneone rincón zapatilla de 220 gramos que hayamos podido probar con esos 5 milímetros de derrope sin dejarse de banda aquí lo podéis ver estos perfiles realmente altos y además de esto con un rocker bastante pronunciado una zapatilla también orientado tanto a la media larga distancia pero eso sí a ritmos algo más rápidos que lo que serían las clifton en cuanto a corredor probablemente un corredor hasta los 75 80 kilos será el que pueda utilizar o el que creemos se va a adaptar mejor a esta rinco y es que como podéis ver utilizan un engineered mesh fijaros de una única capa prácticamente sin ninguna estructura tan sólo es la zona del talón la que soporta o lo que va a dar un puntito de estructura en esta zona del tendón de aquí los aquí lo podéis ver con este tirador esta lengüeta también muy útil para los corredores de triatlón y que sin duda es una de las zapatillas más reactivas más fáciles de mover más dinámicas y que como decimos cuenta con esta media suela oca foam suela prácticamente descubierta sólo en algunos puntitos en rojo nos va a dar un puntito más intentando disminuir ese desgaste y toda esta zona media que realmente blanda al tacto para dar un impacto suave y reactivo en ese último momento gracias a este rocker realmente pronunciado buscando una zapatilla sin duda estar en ritmos por debajo de esos 4 20 y poder finalizar porque en un maratón por debajo de las tres horas y luego ya vamos a orientarnos probablemente a los modelos ya más orientados a la competición y qué mejor que sacarte probablemente a una de las mixtas de la marca se trata de estas oca oneone mac 2 zapatilla que como decíamos ya la hemos probado es probablemente a la mixta la zapatilla más orientado tanto el entrenamiento como la competición 227 gramos de atención que ya incorporan esa tecnología pro fly de la marca que fijaros divide la media suela en dos colores por una parte tenemos una zona algo más blandita en el talón y algo más dura en la zona delantera precisamente para que pues bien fijaros para hacer ese momento rápido de propulsión en ese último punto de una zapatilla más orientada a pesar con la zona media zona delantera igual que veíamos en la rincón pero que cuenta con una media suela algo más dura respecto las rincón además de esto en general es muy similar de la rincón nos recuerda mucho una vez puestos en escena ambos aquí lo podéis ver lo podemos comparar que son dos en general es bastante similares de una única capa y que por lo tanto van a buscar sin duda el protagonismo en la pisada del corredor 5 milímetros de drog para un corredor de peso ligero peso medio y que además de esto con una suela totalmente descubierta sin ningún tipo de protección por lo tanto probablemente mayor desgaste y que sin duda es una zapatilla también para triatletas aquí lo podéis ver con ese tirador y que sin duda es más orientada a ir realmente rápido distancias podríamos decir distancias medias pero eso sí si tenemos buena técnica de carrera queremos ir rápido tenemos ya alguna pre-adaptación hemos probado de este tipo de zapatillas podemos utilizarla en distancias mayores y sin duda estar por debajo de esas tres horas al mediatón acercándonos a las 2 horas 45 2 horas 50 sin ningún tipo de problema una zapatilla que fijaros cuesta bastante de flexar respecto a los otros los otros modelos que tener y que sin duda es una zapatilla realmente rápida y si hablamos de rápidas si hablamos de competición quien no ha escuchado de la zapatilla con la que jim wamsley el corredor de trail running de la marca ocaoneone reventó el récord o pulverizó esas 50 anillas con esta zapatilla que sacamos aquí dentro de la colección y que fueron sorpresa estas ocaoneone carbon x zapatilla 240 gramos pero ya es una zapatilla que incorpora una plaquita de carbono justo aquí en esta media suela también de perfiles maximalistas con 5 milímetros de drop y que la hace que sea imposible de doblar y es una zapatilla como decimos de competición no es una zapatilla para un corredor popular pero ojo al ser estos perfiles altos y tener un puntito de estabilidad está orientada más a la larga distancia como decíamos jim wamsley hizo esos 80 y pico kilómetros con ellas por lo tanto no todos somos jim wamsley pero sí que sin duda una zapatilla donde si quieres competir largo y quieres competir rápido con esta placa de carbono lo que os van a hacer es realmente ir rápido y fijaros con esta suela totalmente libre donde podemos entrever esta plaquita de carbono y que sin duda fijaros lo que busque es la máxima reactividad con este rocker muy pronunciado el tirado en la parte trasera y un engine muy limpio con lo cual buscando la mejor la mejor técnica de carrera para cualquier tipo de corredor que las utilice sobre todo buscando esa zona media y esa zona delantera con este rocker realmente pronunciado lo que nos va a hacer es buscar la máxima propulsión con estas carbon x más orientadas como decíamos a la competición y finalmente el último modelo que lo tenéis aquí en las imágenes de competición y también con placa de carbono es otro modelo las carbon rock que toca un neone carbon rocket zapatilla que incorpora esta media suela lo podéis ver con placa de carbono atención un milímetro de drop y es probablemente una zapatilla más orientada al corredor también de peso ligero peso medio que la quiere en distancias algo más cortas tendremos que ser prácticamente súper dotados si queremos utilizarlas para distancias mayores y es sin duda una zapatilla aparte de que es ligera con 218 gramos como decíamos es una zapatilla realmente reactiva una zapatilla que incorpora este engine red mesh novedoso y que además incorpora esta media suela algo más dura probablemente no tan alta en cuanto a perfiles pero que es sin duda una zapatilla orientada a la competición de los corredores más ligeros corredores probablemente hasta los 70 kilos que quieran sacar sus mejores tiempos en competición y después de hablar de reunirles todos estos modelos de la colección de la marca boca un neone alguien tiene alguna duda por favor si alguno de vosotros ha comentado ha podido probar alguno de estos modelos durante sus últimos tiempos porque esto os decimos son modelos de 2019 no dudéis en comentarnos aquí debajo y decirnos qué tal os ha funcionado cada uno de ellos si habéis probado las clifton si habéis probado las max que habéis probado las carbon x por favor comentarnos nos decís qué tal y como siempre muchísimas gracias por estar ahí detrás por ver este vídeo y seguís y si queréis seguir viendo las novedades del rod en asfalto no dudéis en seguirnos en nuestra página web en runningreview.com hasta la próxima